Hoy Mujica tiene de 3-2 Ya está listo, le tira batazo por primera Metió el mascotín, no puede, buena bola, está indicando el árbitro, se abre Dobla Mujica por primera, le siguió para segunda, ya la recogió al esquema Le está llegando de pie y empuja a carrera Trae la quinta y Adil Mujica Anota en doble la colo ahí entre el mascotín de Avilés y la almohadilla Se han revirado los cocodrilos aquí Mujica tiene 3-2 Bien, alcanza creo a rozarla incluso Bueno y aquí la lógica indica que quiten a César No solo porque le están dando, sino porque se le abre el juego, tiene bullpen Recuerden que César es un pitcher para que camine uno de los abridores Viene paradero Viene paradero efectivamente Este es otro que sin